¿Cuáles son los seleccionados? Y no, emocionalmente bien, o sea, Anthony es un jugador de vasta experiencia, que más allá de lo que viva en selección sea positivo, quizá no tanto, él es un tipo muy inteligente y de muchísima experiencia como para pasar la página y ya ponerse en modo Puebla, que él también sabe que es parte de este momento del equipo, que también para él estar en el arco del equipo que hoy por hoy defiende ese primer puesto, que relativizamos un montón de veces pero que no deja de ser un hecho y que para Anthony también es una motivación enorme haber llegado cuanto antes y ponerse a disposición del equipo para saltar a la cancha el día domingo. Así que, no, son dos jugadores que atraviesan un gran momento y que por suerte están en las mejores condiciones para saltar a la cancha. Ah, y la otra era la de... La alineación. No, la alineación no la tengo todavía. Un equipo que nos va a exigir un rendimiento muy consistente en las diferentes fases del juego, un equipo que es combativo, que es agresivo, que sabe muy bien a lo que juega. Entonces, desde ese punto de partida nosotros estamos claros de que vamos a Querétaro a un partido de alto nivel de exigencia en donde tendremos que estar muy enfocados, muy agresivos, muy intensos para imponer las condiciones, que es lo que a nosotros nos permite después que los desarrollos se vuelquen favorablemente para nosotros. O sea, sí que en ese sentido estamos... y nos planteamos hacer una semana de trabajo de altos niveles de tensión, de altos niveles de intensidad y, bueno, además en buenas ejecuciones que siempre son importantísimas también. Así que, el grupo llega muy bien, está con muchas ganas y, bueno, con la ilusión de volver con Querétaro con puntos y si son tres muchísimo mejor, pero es muy importante seguir puntuando. Bueno, con mesura, es un equipo que esencialmente es humilde, es inteligente. En el colectivo tenemos un mensaje que no solamente parte desde mí, sino parte también de los referentes del grupo que tienen en claro que todo lo positivo que se construyó hasta ahora va a cobrar sentido. En tanto y en cuanto nosotros no nos dejemos perfumar por lo que vienen siendo estos solamente tres partidos, que es algo importante, sí, muy, conseguir siete de nueve es algo muy positivo también, pero que ser sensato y ser muy criteriosos a la hora de cómo afrontar este muy buen momento. Es redoblar los esfuerzos, entender de que siempre hay un margen de mejora, el que tenemos que ir en búsqueda y hoy estamos claros de que lo más importante es hacer un gran partido, mostrar un gran funcionamiento el día domingo y seguir sumando, seguir construyendo un partido a la vez. Es una frase que nos representa, que la venimos diciendo en los semestres anteriores, que también fueron semestres muy positivos para nosotros, pero realmente es una cuestión esencial nuestra el plantearnos con humildad estos buenos momentos. Capaz que pasó a apuntes y ni los leyeron. Nada, nada, es un gran tipo y lo quiero mucho. Gracias.